Hola, hoy vamos a ver qué podemos hacer cuando se nos rompe el táctil y tenemos información que queremos sacar antes de mandar a reparar el celular. En este caso este es un LG K22 Plus que no le anda el táctil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que conseguir un adaptador que se llaman adaptadores OTG. Según el modelo de teléfono que tengamos, USB a mini USB. O también, por ejemplo, este es otro modelo que es USB a USB-C. Lo que primero tenemos que saber es si nuestro teléfono es compatible con el OTG. Y eso lo podemos hacer primero o mirando las especificaciones o bajando del Play Store en una aplicación que se llama USB OTG Checker. Con cualquiera de las dos formas o probando directamente si es que tenemos un adaptador OTG en el celular directamente. En este caso, bueno, los botones sí funcionan, pero no funciona para nada el táctil. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar el USB y después vamos a conectar el mouse. Como ven, el mouse incende. Y ahí vemos la flecha del mouse. En el caso de que tengamos que hacer un backup, backup. Este teléfono tenía clave. Entonces introducimos la clave. Vamos a siguiente. Y ahí nos habilita el teléfono. Lo que tendríamos que hacer en caso de que lo vamos a enviar a reparar es Ajustes. Ajustes. Sistema. Opciones avanzadas. Opciones de restablecimiento. Eh, perdón. Acá no. copia de seguridad. Agregamos la cuenta y habilitamos para que Google nos haga un backup. Una vez hecho el backup. Ahí sí, iríamos. Opciones de restablecimiento. Y borrar los datos de fábrica. Borrar todos los datos. La clave que tengamos. En este caso yo tengo 1, 2, 3, 4. 4. Y borrar todos los datos. Y después cuando lo tengamos reparados, restauramos en base al backup que tenemos en la red. Pero, no es para solo este uso del OTG. Ahora voy a desconectar este. Voy a mostrarles que el otro también funciona. En este caso tengo 1, 2, 3, 4. Y mientras tanto se borra el otro. Este no tiene problema táctil en realidad. Funciona. Pero, ahí como ven, también podemos agregarle. El mouse. No solo podemos agregar mouse con estos adaptadores. Podemos agregar teclados. Podemos agregar mandos de jueguitos. Joystick. En algunos soporta impresoras USB. Si tenemos una impresora USB y no tenemos una que funcione con WiFi. Y queremos imprimir desde el teléfono. Podría ser una opción. Entonces, podemos ponerles pendrive. Podemos, a ver si tengo algún pendrive. Ponerlo en pendrive. Ponerlo en pendrive. A ver si este modelo lo toma. Vamos a ver. Porque este es un lector modem. Pero si fuera un pendrive común y corriente, lo le doy lo más bien. Unidad USB Huawei, en realidad es un modem Huawei, modem Huawei, pero también tiene la función para ponerles una memoria, usarlo como pendrive, entonces puedo ver lo que tengo tipo pendrive. Entonces podríamos usarlo como prácticamente todo lo que se puede conectar en una PC, se puede conectar con estos adaptadores. Bueno, esto es todo por el momento, espero que les sirva y nos vemos. No olviden suscribirse, activen la campanita para ver los anuncios de los videos y nos vemos en el próximo.